El director hoy ha hecho un lanzamiento de una infinidad de proyectos de políticas públicas vinculadas a la eficiencia energética que además se llevan adelante con una gran cantidad de instituciones y organismos públicos que son en definitiva los disparadores de todo esto que pasan por la movilidad pero que abarcan una cantidad enorme de cosas que van hasta los pueblos más pequeños del interior con localidades eficientes y que de alguna manera lo que buscamos es que esto sean cadenas multiplicadoras, engranajes multiplicadoras del concepto y la educación de un mundo sustentable que tenemos que incorporar y que la eficiencia energética es parte de eso. No alcanza como Uruguay tener el 100% de sus energías eléctricas, de la generación de energías eléctricas renovables, sino que muchas veces hay que también cuidarla a pesar de que sean renovables. ¿Por qué? Bueno, por una cantidad enorme de razones, pero si uno mira lo mucho que ha avanzado el mundo, entre ellos Uruguay, con mucho más razón en la generación de energías eléctricas renovables y lo poco que hemos bajado las emisiones, ¿por qué? Bueno, porque el consumo ha aumentado tanto en la misma cantidad con la cual hemos instalado renovables, por lo tanto tenemos que tener en claro que también tenemos que ser eficientes a la hora de gastar la energía y cuidarla. Y creo que de eso se trata esto, de que de alguna manera estos proyectos, estas políticas públicas son multiplicadoras para generar una educación y una conciencia sustentable del mundo en que vivimos. ¿Y esta eficiencia energética, cómo se logra, por ejemplo, en los hogares, en el diario Vivir? Cuidando la energía eléctrica, que además vamos a cuidar nuestro propio consumo económico, digamos, de dinero, utilizando equipamientos clase A, utilizando lámparas LED, por ejemplo, que son mucho más eficientes, cables, calefones, equipos de aire acondicionado, inverter, etc. La tecnología hoy está al servicio de que cada vez seamos más eficientes y gastemos menos teniendo las mismas prestaciones, es decir, no perdiendo calidad de vida. La sequía, hemos hablado a nivel del agro, a los productores, pero ¿cómo afecta a las industrias o si hay alguna industria que ha afectado más que otras? No, en realidad, la afectación que nosotros vemos es más que nada a nivel de la generación de energía eléctrica, pero eso no repercute en las industrias. Es decir, sí repercute la escasez de agua en la producción primaria del país, pero no en la producción industrial. Lo que sí repercute es en la generación de energía, pero por suerte nuestro país tiene un respaldo térmico suficiente como para poder decirle que no tenemos ningún inconveniente para generar energía eléctrica, más allá de que esperemos además que la sequía ya esté pasando. Respecto a los combustibles, ¿qué marca la tendencia a nivel mundial? Y bueno, hoy habría una tendencia a la baja de los precios. Hay que ver cómo repercute en el PPI porque esa tendencia ha comenzado recientemente. Había una cierta tendencia a la estabilidad en los días anteriores, a raíz de este problema bancario en Estados Unidos, aparentemente la tendencia es a bajar, faltan 4 días, no quisiera apresurarme en decirles cuál va a ser aproximadamente el resultado del PPI que en 25 cierra la UCEA y el 26, 27 lo dará a conocer y a partir de allí con el informe de ANCAP tomaremos la decisión de cuál va a ser el precio de los combustibles, si baja, si se mantiene o si tiene que subir. La tendencia del petróleo en el mundo es a la baja.